Hola, hola. Bienvenido a mi canal nuevamente de Viera la Psíquica. Espero que estén todos bien el día de hoy. A todas aquellas personas que apenas están suscribiendo a mi canal o que pasan, les quiero decir que mi canal se trata de decir quiénes son los artistas en realidad, lo que le esperan un futuro y en qué están ellos en estos momentos. El día de hoy, complaciéndolo una vez más a muchos de mis queridos seguidores que me han estado pidiendo, Viera, a una segunda parte, por favor, de Anuel AA, porque muchas de las cosas que tú dijiste en el video anterior de él han estado pasando, sucediendo. Pues, ¿qué creen, mis queridos amores? El día de hoy le voy a decir a todos ustedes, vamos a ver lo que dice la carta también, qué es lo que le espera a él en el 2019 y en qué está en estos momentos y lo que le va a pasar en estos cuantos meses que ya casi va a finalizar el 2018. Vamos a ver en qué está Anuel AA, qué es lo que le espera y si va a seguir con su novia Karol G, porque ya se sabe que hay unos rumores de que ellos dos están saliendo. Vamos a ver en qué están ellos dos en estos momentos. Vamos a ver. Bueno, mis queridos amores, antes de decirles a ustedes lo que las cartas me están diciendo, quiero decirles a algunos de ustedes que me malinterpretaron cuando hice el video de Anuel, que muchos dijeron cuando yo dije que él era, que venía de una familia como pobre, humilde, en ningún momento quise ofender a los fans de él y menos a Anuel tampoco. Cuando quise decir eso, lo que significa es de que él no vino de una familia rica, es decir, no es que lo compare como lo de Kim Kardashian, la mamá de Kris Jenner que tuvo a sus dos hijas como que nacieron en cuna de oro, eso fue lo que yo quise decir, que él viene de una familia humilde, no es que él andaba descalzo pidiendo limosna o dinero. Ya se sabe que el papá de él es lo que trabajaba y quién era ese señor. Les pido mil disculpas si algunos de ustedes se sintieron ofendidos, no fue mi intención, pero quería antes de comenzar dejarle a ustedes muy claro que no fue mi intención haberlo ofendido y menos tampoco al señor Anuel AA. Este video, como siempre lo he dicho y siempre hago los videos de los artistas, lo estoy haciendo sin faltarle respeto a nada ni a nadie, tampoco a este querido artista lo que es el señor Anuel AA. Lo hago como siempre con mucho amor y cariño para todos ustedes. Espero que les guste. De corazón se lo digo. Bueno, las cartas me están diciendo que tristemente nuestro querido Anuel, pues sí veo en esta primera carta que su vida corre peligro, está en peligro. Mis queridos amores, no es para menos. Las letras de alguna de las canciones que él está sacando, es como que a muchos de los otros artistas, es como que le molesta. Otros artistas que le tienen envidia piensan que eso es como que lo está atacando o le está tirando como punta. Pero más sin embargo yo no lo veo así. Anuel es una linda persona, es un tremendo ser humano, muy guapo el muchacho. Veo también que él es muy inteligente, como lo dije, pero si él me estuviera escuchando yo le dijera, mi querido Anuel, no tengo nada personal, puede ser un hijo para mí. Yo te dijera, mi amor, que vete a un babalao, tremendo santero, a quien tú creas que te haga y que te dé una limpia. Y yo te sugiriera a ti que le des de comer un pollo a la tierra, para que la tierra no te tragues un decín. En Cuba saben de lo que yo estoy hablando. Porque, mi amor, tienes una letra que vas a morir joven. Veo que una bala le va a quitar la vida a nuestro querido Anuel AA. Me dice aquí también que, mírenlo aquí, mis amores, él tiene la muerte muy cerca de él, pero también me dice que él va a volver a caer lamentablemente preso. Si él no se cuida, puede ser que caiga. Pero si él se limpia y tiene sus cosas, va a ver a Anuel para rato. Claro que sí, porque muchas de las personas cambiamos nuestro destino. También me dice aquí que cuando él hizo el video con esta niña de Karol G, muchos me han estado en mis correos, en mis e-mails, preguntándome, Vieira, no te olvides cuando haga las cartas a Anuel o a Karol G, queremos saber si ella es bisexual o etcétera, etcétera. Como lo dije, mi deber es decirle a todos ustedes quién es cada persona y cómo es. En esta carta que me está indicando que sí, que Karol G es una chica bisexual, no declarada, ya más adelante ella lo va a decir algún día, pero sí veo que ella tiene algunas cositas que ver con las mujeres. Pero es una niña muy linda, canta bellísimo y tremendo ser humano. El que ella sea bisexual o sea cualquier género, lo que sea, eso no significa que es una mala persona, al contrario. Y allá cada quien se respeta, como siempre lo he dicho, de la manera que ella no le está haciendo daño a nada ni a nadie. A cada quien con lo que le gusta, yo no soy quien y creo que nadie debe ser quien para juzgarla a ella, lo que a ella le debe de gustar o lo que no. Y perdónenme, eso es mi respeto, mi pensamiento. Pero bueno, le quiero decir también a todos los seguidores de Anuel, que aquí veo, como dice The Tower, derrumbándose. Él se siente últimamente como sin fuerza. Hay días que él como que quisiera otra vez, como dejar todo por la paz y como volver a comenzar, es lo que veo aquí. Pero él vino con mucha fuerza y con mucha seguridad. Sé que muchos me están preguntando, ay, Esteviera, ¿quiénes son los enemigos de Anuel AA? Pues le voy a decir que en esta carta, en estas dos cartas, sí veo con claridad quiénes son. Más sin embargo, por respeto y por muchas cosas que no puedo decir en mi canal, lo voy a decir. Anuel, si me estuviera escuchando, mi hijo, yo te dijera que tuviera mucho cuidado con un chico joven, de piel, de ojos claras y piel claro. También veo que hay otro muchacho aquí también, que tiene mucho tatuaje, pero más sin embargo, hay uno que sobresale como en la cara, en su rostro, pero tiene pelo negro y él es medio flaco. No sé, tú sabrás. Pero sí veo aquí, mis queridos amores, que son tres personas que le tienen ganas a Anuel AA. Vuelvo y lo repito, son tres. Veo una traición de un chico que dice ser amigo tuyo. Anuel, si tú me estuvieras escuchando por Dios, abre tus ojos, mi amor, mira tus pasos, lo tuyo no lo cuente, o qué canción o qué CD tú vas a tocar, o vas a sacar porque se te van a adelantar, como para llevarte la delantera para los álbums. Todos tus proyectos tú no los puedes decir, mi amor, porque últimamente te tienen una envidia, que para qué te cuento. Pero yo te dijera, mi querido Anuel, esto te lo estoy haciendo con mucho respeto, para que te me cuide y no dure más tiempo. Abre tus ojos, mira lo que le pasó a XXX, mira lo que le ha pasado a algunos artistas, que cuando están estacionando por ahí, algo le pasa. Veo también que él va a tener alguna gira, va a tener que ponerla en pausa, porque veo también por unas amenazas. Pero también esta última carta me está diciendo, mis queridos amores, que en uno de los conciertos de él, va a haber como una balacera, como una balacera va a haber, Anuel, protégete, anda con mucho guardaespaldas, va a haber una persona que va a salir como lastimado, van a correr, veo personas en un corre-corre, como cuando pasó con lo de Adriana Grande, que pasó algo ahí, yo te dijera, mi amor, que te ponga palo tuyo. Como dice el dominicano, ponte pa' tu número, que abra tus ojos, mi amor, porque cuando saliste de la cárcel, te tienen unas ganas y una envidia, que quieren acabar contigo. A donde le ven los pies a mi querido Anuel, le quieren ver la cabeza. Veo aquí como que la cabeza de él le han puesto hasta precio. Lo quieren preso, o lo quieren bajo tierra. Yo te dijeron a mi querido Anuel, como te dije, que no te confíes de muchas personas, quien cree que tu amigo no lo es, pero también te digo, mi amor, que te proteja. Por más que las personas a veces entren en aquello, que ya siempre he dicho cuando pongo mis ojos para allá, el pacto que hacen es como para sobresalir y que las canciones peguen. Pero no es que dice que te va a proteger de una bala, vamos a ser realistas. Yo te dijera, mi querido Anuel, que vaya donde el mejor santero, el mejor palero vaya, porque el palero te va a ayudar mucho. Y que le des de comer un pollo a la tierra, a la sombra. En Cuba saben lo que, porque hay muchos, son de los mejores de Cuba. O te va a Haití, o te va a Cuba. Pero si te dijera ese consejo, con el mayor respeto, para que no dure un poquito más. Veo también, que lo digo yo, y lo voy a retener, y siempre que le digo algo a todos ustedes, pues nunca me echo para atrás. Veo que tristemente, Anuel AA y Karol G, van a tener un separamiento, cada quien va a agarrar su camino. Ustedes me van a preguntar, bien, ¿a quién va a terminar con quién y por qué? Yo veo aquí, que van a terminar en buenos términos, mis queridos amores. Nadie va a hablar de nadie, que dice esta carta. Ellos van a decir, que fue, de que pues, por la carrera, que diferente, ella iba a estar muy ocupada, él iba a estar en otras cosas, y por eso tomaron rumbo diferente. Pero el día de mañana, cada quien va a hablar muy bonito, de cada quien, porque ellos se quieren, como que hay un gusto, ahí ellos se gustan. Pero veo que tristemente, cada quien va a coger su camino, no es porque no se quieran, porque veo que hay un fuego en esa relación. Veo que es porque la carrera, Anuel va a estar muy ocupado, y ella también va a estar sacando canciones, y de nuevo. Pero yo te digo, Anuel AA, de que vas a estar muy fuerte, papá. Vas a estar más pegado que un chicle, como dice el refrán, y te felicito, y te lo mereces, mi amor, claro que sí. Para el 2019 y 2020, ese va a ser tu letra. Lo que es el 9, te va a traer muchas cosas buenas. A muchas personas el 9 no le gusta, porque es el número del muerto. Más sin embargo, a nuestro querido Anuel, le vienen cosas lindas, muchos proyectos. Pero veo como le dije, que le van a cancelar, en unos cuantos meses, algunos, todos de sus conciertos, es como le digo, porque lo van a amenazar. Y querido Anuel, si me estuviera mirando, con mi mayor respeto, te voy a decir algo. Cuando el río suena, porque piedra trae, no te lleves de lo que dicen, ah, que el perro que ladra, no muerde. Cuando a ti te tiran una amenaza, mi amor, mire, corra, corra. Cuando usted tenga un instinto, corra. No vaya a cantar, porque sí se la van a hacer. Le pido a Dios Todopoderoso, y a los ángeles, que te protejan. Nunca he hecho nada por ningún artista, más sin embargo, contigo, mi querido Anuel, lo voy a hacer. Voy a poner como si fuera una obra, y voy a rezar por ti, para que haga Anuel, ah, para rato. Lo voy a hacer por ti, porque veo que tienes una luz muy linda, que también has pasado por mucho. La cárcel también te ayudó a recapacitar muchas cosas, pero también por tu bebé, porque te necesita tu hijo, y es hora que eches para adelante. Voy a terminar esta carta diciendo, que te proteja, porque la envidia es más grande que la brujería, mi querido Anuel. Te tienen en la mira, dos cosas, protegerte, y que también estés observando. Hay una persona de ojos claros, créeme, se van a poner como en contacto, te van a hacer como un setup, cuídate mucho Anuel, de corazón te lo digo, no como psíquica, como vidente, te lo digo, porque gracias a Dios, que me dio este don, para ver las cosas, y que las sueño, en unos de mis sueños, vi, que tú estabas cantando, tirate el micrófono, las personas se pararon al frente, para protegerte, y que una de las balas, te rozó, el lado derecho, de tu hombro. No sé, este, maybe, a lo mejor es para que yo te dijera esto, que ojalá no se dé, te lo digo de corazón, las cosas se editan, por algo Dios, me dio este conocimiento, para abrir los ojos, a muchos, de ustedes. Esto ha sido todo por hoy, mis queridos amores, y para ti también, mi querido Anuel, espero que no te haya ofendido, al contrario, y que te haya gustado, la lectura de carta, la hice con mucho cariño, y respeto para ti, también respeto, todos, a tu fan, y a tus seguidores, y también, a nuestro querido puertorriqueño, que eres un orgullo, para los boricuas, pero te digo también, que le bajes un poquito, a las canciones, a las letras, porque, para otras personas, artistas, no, no lo que te siguen, ofende, y es como que tú, estás tirándole la piedra, o, o que estás tirando punta, y por ahí va a venir todo, un consejo, nada más, mi opinión, que le bajes un poquito, y como dices tú, real hasta la muerte, muy bonito como lo dices, claro que sí, bueno, mis queridos amores, esto ha sido todo por hoy, para nuestro querido, Anuel AA, si el video le gustó, por favor, no olviden de suscribirse, pero también, mis queridos amores, por favor, no olviden de tocar la campanita, para que te notifiquen, cuando yo subo un video, día tras día, pero también, mis queridos amores, se lo pido también, de todo corazón, que si el video le gusta, a todos ustedes, que no olviden de poner el thumb up, el dedito hacia arriba, el like, para que yo también, me entere, de que el video fue de su agrado, los quiero mucho, que Dios me lo bendiga, que sus ancestros, siempre lo lleven para arriba, que me lo proteja, que no le falte el dinero, el amor, que todo lo que ustedes quieran, se lo den a manos llenas, muchas, muchas bendiciones, para todos ustedes, los quiero mucho, goodbye, bye, ¡Gracias!